Muy temprano ha comenzado el año deportivo para los amantes del BMX local y lo han hecho de la mano de uno de los más destacados entrenadores de esta disciplina deportiva, Guillermo Ferreira. Ya nos encontramos en la cuarta semana de entrenamiento de nuestro club BMX Barranca Bermeja, muy a gusto, con la acogida que han tenido los muchachos durante todas esas sesiones de entrenamiento, preparación física que es ardua, es fuerte. También iniciamos con el proceso de los niños, los mini riders, que son chicos desde los dos años de edad, que vienen dando sus pinitos en el BMX y pues una bonita acogida por parte de la comunidad de Barranca Bermeja para la práctica de este bonito deporte. Para Ferreira grandes son los retos que afrontarán este año, especialmente en competencias internacionales los corredores locales. Uno de esos retos es el mundial de esta disciplina que tendrá lugar en Kazajistán. Sí, bueno, ya estamos próximos a iniciar en competencias nacionales, iniciaremos en Uguate, Cundinamarca, para seguir revalidando el buen momento por el cual está pasando el club BMX Barranca Bermeja, el buen momento por el cual está pasando el bicicruz santandereano y barranqueño, y luchar ese cupo para poder clasificar al mundial de Bakú en Azerbaiyán, y revalidar ese W2 y ese W6 que hoy en día ostentamos y por qué no mejorarlo. Los resultados positivos obtenidos por los deportistas locales el pasado año son motivo principal para cada uno de ellos en las competencias previstas para el calendario de 2018.